Hace su ingreso el señor presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones. Se da inicio al encuentro del señor presidente de la República con las autoridades regionales, provinciales y distritales electas de Huánuco. Muy buenas tardes con todos y todas, alcaldesas, señores alcaldes, provinciales y distritales, señora congresista, ministros que me acompañan, señor consejero regional, bienvenidos a la Casa del Pueblo, la Casa de todos los peruanos. Satisfecho de contar con su presencia y permítame a través de ustedes saludar a la región de Huánuco, una región que no diferencia nada de la región de Cajamarca, una región que tiene muchas necesidades. Y felicitarles a todos y cada uno de ustedes por tener ya en ustedes mismos, en sus manos, un encargo de su propio pueblo, una responsabilidad encargada, producto de un espacio totalmente democrático, inobjetable. Alguien decía en este mismo recinto, no sé qué cosa hicieron ustedes, algo distinto, alguna estrategia diferente en la campaña para que ustedes resulten ganadores. Pero también ese pueblo a la cual el día de hoy está esperando de ustedes tiene bastante expectativa, igual que el Perú por nosotros. Y no se va a cumplir mientras no estemos convencidos y asomamos una responsabilidad de unidad, estos tres niveles de gobierno para cerrar estas brechas que por mucho tiempo estos pueblos necesitan. Simplemente volver a darle la más cordial bienvenida y felicitarlos. Voy a escuchar sus intervenciones y tomaremos algunas decisiones ya cuando ustedes, en la medida que transparentemos las cosas, hagamos las cosas bien. Pero también decirles que, como en todo rincón del país, las nuevas autoridades necesitamos una lucha frontal contra la corrupción. No esa corrupción que se crea, que se inventa, sino la corrupción que nos ha golpeado muchos años en nuestra propia cara, en nuestras propias regiones, en nuestros propios pueblos. Entonces, decirles, señores alcaldes, de que el día de hoy también hemos recibido a una comisión de alto nivel de la OEA y he trasladado también el saludo de las autoridades recién electas del país. Están expectantes del accionar de cada pueblo y están expectantes del accionar de cada pueblo. Y ese accionar va a depender de cómo nosotros, como autoridades, asumimos una responsabilidad que la voluntad popular nos ha traído, nos ha dado. Simplemente decirles de que hoy, como autoridades, tenemos que centrarnos en hacer bien la prioridad de necesidades. Muchas veces se construyen elefantes blancos y al lado esos elefantes blancos que solamente sirven al pueblo una vez al año, pero al costado está una familia sin agua. Al costado hay un puente por construir y nadie le echa una mirada. Entonces, tenemos que atender esas grandes necesidades y se harán en la medida que nosotros trabajemos de la mano. Bienvenidos una vez más. Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Se ha detectado un alto índice de enfermedades oncológicas. Por lo tanto, el doctor Antonio Pulgar ya ha venido trabajando un proyecto para la construcción de un hospital oncológico. Señor presidente, le pedimos encarecidamente para que esto se haga realidad, porque queremos no solamente trabajar prevención, sino también con un hospital poder atender las necesidades y salvar las vidas de nuestros conciudadanos. Además, queremos mejorar la vía que interconecta la región San Martín, la región Ucayali a la entrada y salida de Huánuco. Para ello, se va generando ya un proyecto de la construcción de cuatro carriles que nos va a facilitar, como le dije, el ingreso y la salida y la tranquilidad en la transitabilidad de nuestra región. En el sector educación, igual, tenemos problemas y necesidades grandes. Seguimos hablando de brechas, pero es momento ya de poner la primera piedra y el primer paso para cerrarlas. Entonces, hagamos de una vez un trabajo de inversión fuerte y consolidar el desarrollo, que sea una política de Estado y no de gobierno, el poder cerrar estas brechas. Porque muchas veces, porque muchas veces gobierno que entra cambia política y, por lo tanto, una política de Estado ha de consolidar este proceso año tras año. La educación es el eje para poder buscar nuestra independencia mental. Señor presidente, le agradezco esta apertura que ha brindado a cada uno de nosotros. Y es la primera vez que tenemos esta oportunidad, quizás porque el pueblo ha tenido la voluntad, pero esa voluntad debe traducirse en el interés de nosotros de trabajar por ellos. Es la oportunidad de nuestros ciudadanos que han depositado esa confianza en nosotros. Hoy ustedes, usted los ha convocado para que sepan que este es el trabajo que se debe de hacer y que se debía de hacer también con los anteriores presidentes. Hoy vemos, como decía el presidente, que tenemos que trabajar luchando contra la corrupción, no más bien creando mentiras, engaños al pueblo, y el pueblo no se siente prácticamente representado por actos de corrupción. No tenemos justamente capacidad de gestión. Denos la oportunidad para hacer justamente obras de desarrollo que es basada en nuestra región. No vemos que hay ningún gobierno que lo ha mirado a nuestra región con ganas de querer tal vez trabajar en base a las necesidades, necesidades productivas. Entonces, más a lo contrario, ahora es cuando que nuestros alcaldes que estén presentes aquí, nosotros como congresistas electos, también por voto popular, tenemos esa facultad de representarles, representar y trabajar en coordinación de la mano con el presidente. Llamo a la unidad siempre de trabajo con el ejecutivo, con el legislativo, con el gobierno locales. Hoy unámonos pensando en el pueblo, unámonos pensando en ese niño, cuál va a ser su futuro mañana más tarde. En la región Huánuco es una de las regiones más olvidadas del Perú profundo. Es una de las regiones que ha sido corrodida por la corrupción en todos sus estamentos. Y yo siempre he dicho que ningún político, ninguna persona debe lucrar con la educación, con la salud y con los programas sociales. Hoy en día planteo, señor presidente, que se declaren emergencia los programas sociales porque no está llegando a las personas que verdaderamente lo necesitan, porque vemos que han sido utilizados políticamente. Bien ha dicho, el tiempo es corto y voy a ir puntualmente. Conversando con los alcaldes provinciales, proponemos una mesa técnica de las MUNIS, presidida por el Consejo de Ministros, para podernos reunir siquiera una vez al mes para hacer llegar nuestras inquietudes y propuestas. También traigo, señor presidente, un proyecto de una empresa china que ofrece invertir en Huánuco 20 millones de dólares para industrializar la papa blanca. Y estamos con usted, señor presidente, para seguir trabajando por la región Huánuco y esperamos que sea de la mejor manera posible para sacar del atraso en que se encuentra nuestra región. Existe, por ejemplo, un tema principal que es el saneamiento físico legal. Y ahí, señores alcaldes, lo que hay que hacer es, cuando se reserva el terreno para el sector de educación o para la educación, y cuando los pueblos, los centros poblados, las comunidades donan los terrenos, lo que hay que hacer es tramitarlos. Además, corresponde a los municipios hacer la transferencia correspondiente para que la UGEL y la DEREE pueda iniciar el proceso de saneamiento. Este año hemos incorporado 18 millones de soles para que estrictamente esté para saneamiento físico legal. Pero ahora, con la Dirección de Infraestructura del Ministerio, hemos planteado la capacitación para la elaboración de expedientes técnicos a todos los alcaldes distritales. Ya le van a hacer la convocatoria para que designen un personal técnico y participe del curso. Y el producto final va a ser un expediente técnico trabajado, al menos en perfil. Este año, seguro saben que son docentes, tenemos 80 mil plazas para nombrar, hemos ampliado el número de docentes, se ha aprobado la ley, el proyecto de ley ha aprobado por el Poder Ejecutivo en Consejo de Ministros para dar la mayor cantidad de docentes a las regiones. Y ahí van a beneficiarse a efectos de que puedan dar un mejor servicio. Los alcaldes tienen que manejar el tema del ordenamiento sin necesidad de sesgo alguno. ¿Por qué? Porque cada cinco minutos, por una situación estrictamente de tipo político, van creando instituciones educativas y en todas hay deficiencias. Hay que hacer el reordenamiento y hay una norma técnica para ello. Hay efectos donde se construya donde efectivamente debe construirse. Porque nuestro presidente nos ha encargado esa misión, atender sobre todo a la población del Perú profundo. Somos citados permanentemente al Congreso por mociones, siendo interpelados. Y es ahí donde debemos meditar. Trabajemos juntos, podemos tener diferencias, podemos pensar diferente. Pero los objetivos del Perú son mucho más grandes. Acá la camiseta debe ser una sola. Y hay grandes necesidades. Haber sobrevivido a una pandemia. Estar aquí y tener que enfrentar una guerra que trae consecuencias. Tener un cambio climático que nos trae sequía, que nos afecta día a día. Y encima tener que… la incapacidad de poder comunicarnos y de ser incapaces de sentarnos y dialogar y dejar de lado cualquier posición para poder salir adelante porque el Perú nos necesita. Necesitamos trabajar por el Perú porque solamente trabajando con el nivel nacional, regional y local es como vamos a poder concretizar los proyectos que tanto anhelamos. Lo que todos piden aquí es agua y somos conscientes de esa gran necesidad. Pero quiero aclarar que esta necesidad no viene de ahora, viene de muchísimos años. Al igual que ustedes, el señor presidente ha abierto las puertas al resto de regiones y no ha habido una sola autoridad que no haya pedido agua. Y en ese contexto hemos escuchado y hemos estado recogiendo esos códigos únicos de inversión y hemos visto que hay proyectos que tienen más de 50 años esperando. Pero es ahí donde, señores, apelamos a que podamos concertar y a que podamos priorizar cuáles son los proyectos que podemos ejecutar a corto, mediano y largo plazo. Nosotros estamos implementando nuevamente los mercados itinerantes porque hemos visto que en gran parte la especulación es la que ha hecho que muchos productos hayan llegado caros a los mercados. El productor, después de trabajar cinco o seis meses de sol a sol, le siguen pagando el mismo precio en chacra. Sin embargo, puesto el producto en la ciudad, se incrementa cuatro o cinco veces más su precio. Y nosotros queremos que ese incremento llegue a los productores. Estamos teniendo dificultades con el tema de fertilizantes, pero nosotros hemos implementado el fertiabono y podemos decir que del primer grupo estamos llegando al 80 por ciento en menos de dos meses y viene el segundo bloque. Ese es un apoyo económico que está permitiendo que puedan adquirir insumos. Independientemente de la adquisición de la compra de uria, que ya se concretizó este viernes pasado, estamos trabajando diferentes maneras de poder garantizar este insumo tan importante para la agricultura. Pero es aquí donde nuevamente tenemos que hacer un llamado al Congreso. Existe un proyecto de ley que permite que nosotros podamos desplegar diferentes estrategias, inclusive la construcción de plantas de fertilizantes. Quiero llevar un mensaje de unión a todos ustedes. Nosotros siempre estamos trabajando con puertas abiertas. Nosotros necesitamos definitivamente de la concertación. Y qué mejor que ustedes, que están más cerca de las poblaciones, para que nos puedan ayudar a llegar mucho más rápido y a poder lograr los objetivos nacionales. Muchas gracias, señores alcaldes. Muchas gracias, gracias por su participación. Y mil disculpas a los que no se les ha podido dar el tiempo, pero estar más de una hora con la región de Huánuco escuchándoles. Creo que es lo mínimo que podemos hacer. El único compromiso que tenemos es visitar a la región, visitar a los distritos, visitar a las provincias, visitar a la capital. Y ahí, en el lugar de los hechos, ante la comunidad, viendo las necesidades, yo creo que no solamente como presente, sino también hay un compromiso de llevar a cada uno de los ministros y cada uno haga lo que tiene que hacer en su espacio correspondiente directamente con los alcaldes. En el 2017, hace cinco años, luego de una lucha, y he visto caras acá conocidas con los compañeros que hemos estado asumiendo una responsabilidad, exigiendo al Estado que reconozca las demandas en el marco de un derecho constitucional como es el derecho a la educación. Fue justamente una institución que pertenece a Pachistea, y llegamos al centro poblado de Tipsa. Y ahí, por iniciativa propia de la comunidad, del director de la plana docente de la comunidad educativa, tomaron la decisión de que esa institución educativa llevara mi nombre. Y por situaciones burocráticas, en ese tiempo también nos estigmatizaron, nos terruquearon, y fue donde el Ministerio de Educación tomó la decisión de negar esa posibilidad. Hoy, siendo presidente, voy a ir a Tipsa, porque esa necesidad que tiene la institución educativa tenemos que hacer efectiva. Estoy dejando el encargo, en todo caso la responsabilidad, y disponer al Ministro de Educación para que tome cartas en el asunto. Estimados alcaldes, como ustedes han visto, el hecho de que ustedes están acá, en este recinto, en este espacio que se llama el Gran Comedor de Palacio, Acá, ya no nos reunimos para comer, acá nos reunimos con las autoridades y con el pueblo para trabajar. Y por eso, este espacio a la cual abrimos nosotros esta convocatoria, tenemos que aterrizar en algo concreto. Ustedes y nosotros, ya a partir de esta semana, la PCM está empezando una jornada de inducción a todos los alcaldes, a nivel nacional, con la finalidad de que la gestión de los alcaldes y las alcaldesas ya sea más viable. Y ustedes también planteen, desde la posibilidad, desde el espacio de la municipalidad, estos problemas engorrosos, burocráticos, que no han podido permitir que un alcalde, teniendo además un presupuesto irrisorio, mísero, y que no puede ni siquiera armar un perfil, un expediente, después de dos años, un año, el MEP o el sector le tiene que decir, sabes qué, tu proyecto no va. Y sigue esperando esa comunidad, y sigue esperando los pueblos. Eso tiene que terminar. Yo desde acá también exhortamos al Congreso para que tome las grandes necesidades que tienen nuestras municipalidades y nuestros alcaldes específicamente. Ustedes entenderán que nosotros en nuestra gestión hemos encontrado un promedio de 26 mil millones de soles en obras trabadas, en estos presupuestos que se lo han llevado, más del 60, 70 por ciento, y el hospital, el puente, el colegio, aún no ha llegado ni siquiera al 50 o al 40 o al 60 por ciento. A ustedes les consta. Deben haber una de ellas, cuántas obras existen en la región de Huánuco que están en esas condiciones. ¿Quién es el afectado? Entonces, tanto ustedes como nosotros sabemos que acá el único interés que nos tiene acá es el ciudadano, porque es el ciudadano el que cuando tiene la necesidad que se autoconvoca, forma una comisión con sus autoridades en las comunidades, en los centros poblados, a quién primero tocan la puerta, tocan la puerta de la municipalidad. ¿Y por qué lo hacen? Porque son ustedes que alumbran una responsabilidad por encargo del mismo ciudadano, y es la municipalidad, es el alcalde, el contacto directo e inmediato de la realidad de cada pueblo. Pero, si no nos juntamos, si no vemos, no echamos una sola mirada a estos tres niveles de gobierno, no vamos a solucionar los problemas que tenemos en cada región. Y como maestro, debo decirles que a mí sí me preocupa de verdad el tema de la educación peruana. Por más esfuerzo que hagamos, si no destinamos un real presupuesto al sector educación, como se decía siempre, como lo dice la misma norma, la misma ley general de educación, el presupuesto para educación debe ser como mínimo el 6%. Y a ustedes nos consta que una lucha en una población que ha crecido, el 6% ya no es suficiente. Pero van a decir, ¿de dónde sacamos el presupuesto? Eso no quiere decir que la vamos a hacer mañana, la vamos a hacer en estos días, pero hay que decirle que para revertir el problema educativo nacional, debemos alcanzar, debemos tener una meta que su presupuesto, el sector de educación debe ser el 10%. ¿Eso por qué? Porque conocemos la realidad, sabemos cómo están las escuelas, no es suficiente darles un techo a nuestros estudiantes. Porque hemos encontrado también, incluso que hay algunos colegios que tienen buena infraestructura, pero carecen de lo elemental, lo que ustedes acaban de decir, de líquido elemento, carecen del agua. Entonces, señores alcaldes, acá por mandato de ustedes, por mandato de Huánuco, de las regiones y del país, tenemos que concretar y llevar a cabo un gobierno de las provincias, de las regiones, un gobierno y una administración descentralista, con un gobierno de puertas totalmente abiertas. Van a encontrar siempre en los sectores a los ministerios, para que no solamente las escuche, sino también las facilite a través de los equipos técnicos sus proyectos. Y a partir del primero de enero ya movilizaremos a los ministerios para que se desplacen a cada uno de las regiones, a cada una de las provincias, a cada uno de los distritos. No pueden haber ciudades, no pueden haber pueblos, comunidades sin agua. Y si persistimos en ese mismo problema, habrá que en todo caso declarar al país, declarar a los pueblos en un estado de emergencia por la carencia del agua, porque no pueden haber hermanos, hermanas, compatriotas que estén pereciendo de este derecho, el derecho al agua potable, el derecho a la salud. Igual que ustedes, nosotros también venimos de la cantera del campo, del campesinado. Años, décadas abandonado el campesino, abandonado el obrero, el agricultor. ¿Qué ha hecho el Estado, qué han hecho los gobiernos para darles facilidades, darles las herramientas que corresponden al agricultor, asociarlas, ponerle buenas carreteras, puentes que no pueden pasar al otro lado para llevar sus productos, las carreteras a los centros poblados, están en pésimas y en horribles condiciones, eso lo tenemos que trabajar. Porque si no arreglamos el camino, una bolsa de cemento llegará pues doblándose o triplicándose su precio. Entonces, por ahí tenemos que empezar. Hemos dispuesto de que a través del Ministerio de Defensa el equipo de ingenieros de las Fuerzas Armadas estén al lado del alcalde, estén al lado de los gobernadores regionales con la finalidad de emprender trabajos en conjunto. Y de igual manera, a través del Ministerio de Transportes que tiene que estar del lado de la autoridad local. Pero es necesario decirles también de que desde el espacio donde están, llamemos a la más amplia unidad. Yo reitero y quisiera desde este espacio con la región de Huánuco, con sus autoridades selectas, saludar la presencia de la OEA con la finalidad de que esta comisión de alto nivel también tenga toda la posibilidad y la apertura de hablar con las instituciones del Estado, con las que crea conveniente. En la mañana de hoy lo hizo con nosotros y hemos dejado sentada una posición del Ejecutivo que estamos dispuestos a dialogar y estamos dispuestos a revertir esta crisis que no la hemos generado nosotros. y esta situación con la finalidad de ver el reequilibrio de los poderes del Estado para trabajar con tranquilidad mirando el país, mirando a las grandes brechas que tenemos por cerrar. Un abrazo a Huánuco, a los alcaldes electos y a toda la región. Muchas gracias. Muy buenas tardes.